una liga excepcional después de Boston, cuatro años en Italia y por fin se te abre la puerta en Portland Trailblazers, ¿qué tal? bueno, yo... bien muy bien, no, muy bien no fue, no fue nunca siempre tenía ofertas cada verano de ir ahí me gustaba mucho la vida en Europa las amistades la manera de jugar en lugar, no sé una vez, me acuerdo, jugamos en Denver y jugué seis minutos ¿sabes cómo se dice? toqué un par de un par de veces palón, pasé una vez, una vez he tirado, me fue el blanquillo y todo el mundo me decía, good job good job estaba 35 minutos, 40 jugando metiendo 20, 30 por ahí, no sé qué ganando algo y ahora me dices good job por seis minutos ahí llamé la gente ahora ya entendí lo que es la gente y le dije, mira si hay alguna oferta vuelvo y por suerte hubo oferta de de Barça que si estuvo ahí el verano antes de la oferta de Portland de un otro equipo de NBA no hubiera ido nunca nunca ahí pero estoy contento por esa experiencia también porque es muy es muy bueno hay que verlo hay que ver es otra es otra cosa